En un parque, y pues le hicieron el reclamo de que eso era, ¿no? Eso es veneno para las ratas. Y los perros y los gatos, y no, no, eso tiene un repelente y los perros y los gatos no se le acercan. Sí, no, no, eso sí es un cebo, ¿cierto? Sí, claro, eso sí es un cebo y esto es preparado porque esto lleva maíz. Mire, coincidencialmente estaba hablando ahorita con un señor que me dijo, no sé dónde venía, que le estaban haciendo control de roedores y que un funcionario de la alcaldía de Funcia de Mosquera, no sé, que estaban haciendo un preparado que hacen ellos, que era un bloquecito y que traía maíz y no sé qué más cosas. O sea, ¿esto no lo consigue uno tal como está ahí? No, o sea, comercialmente no, porque si su merced se da cuenta, esto trae, mire, esto trae maíz, mire, esto trae como el grano de maíz, mire, señora, o sea, esto es preparado, más no es comercialmente porque esto es parafina, entonces lo que hacen ellos es prepararlo, colocarle un atrayente, buscan el bloque, lo generan, pero esto es... Claro, y las formas tan irregulares sabe uno que eso no es hecho una máquina o algo así. Esto es parafina, esto ni siquiera debe tener antídoto, o sea, esto no tiene antídoto. Si a uno no puede comprar el paquete, véntame el paquete. No, no, y además que esto no es parafina. Y lo que él está diciendo es que no vale nada lo que les eche uno porque no hay antídoto. O sea, eso es como, o sea, yo lo digo de manera de experiencia, eso es como el que utiliza el guayaquil. El guayaquil, si usted lee, es un veneno, el líquido, el que viene el líquido que la gente va y compra por ahí en el centro. Ven, y por ejemplo, si los perros encuentran esto, ¿ellos no se lo comen o sí se lo comen? Lo que pasa es que ellos digan que no tenga atrayente. El perro con lo curioso que es, lo tiene que comer. Pero si se comen una piedra. Exacto, lo pueden ingerir. El lío es que al ingerirlo con esto no hay un antídoto. Contrario a si tú tienes un veneno en el que, por decir algo, aquí nosotros nos dejamos el perro. Y ellos comercialmente dicen, en caso de intoxicaciones, el antídoto es la vitamina K, o el sulfato de atropina. Cuando tú tienes un producto del que no se haya antídoto, tú haces un tratamiento paliativo, y en el tratamiento paliativo, pues ahí se queda una mascota y tú venga, ¿no? ¿Qué fue? Lo digo porque el guayaquil, el caso del guayaquil es el que viene el líquido que la gente consigue, que es muy barato. Si su merced lee, eso es industria nacional. Y la probabilidad de sacar una mascota de una intoxicación con guayaquil...